... Normalmente, la idea que se tiene de un editor... ...corresponde con la visión romántica... ...de que es una persona que busca talentos literarios... ...y que sabe descubrir esa joya oculta... ...en un manuscrito inédito... ...y por supuesto son funciones fundamentales... ...que deben iluminar la tarea... ...de cualquier editor que se precie... ...pero tampoco podemos olvidar... ...que una editorial es en última instancia... ...también una empresa comercial... ...que tiene que conseguir que los libros que publica... ...lleguen hasta el lector... ...esta función absolutamente fundamental... ...se realiza a través de un distribuidor... ...se llama distribución... ...y vamos a conocerla. La distribución es el conjunto de procesos... ...tanto logísticos como comerciales... ...que permiten que los libros que el editor publica... ...lleguen desde la imprenta hasta el propio lector... ...normalmente a través de la librería... ...la distribución resulta... ...pues del todo fundamental para cualquier editorial... ...si no la posee... ...sus libros quedarán condenados al ostracismo... ...en un oscuro almacén... ...y los autores huirán de ella... ...pues los creadores siempre aspiran... ...al llegar al máximo número de lectores posible... ...pero comencemos por el principio... ...ya sabemos que una editorial... ...posee unos contenidos... ...que puede hacer llegar al lector... ...a través de tres vías fundamentales... ...la primera... ...impreso en el tradicional libro... ...papel... ...en cualquiera de sus formatos... ...bien sea tapadura... ...rústica o bolsillo... ...la segunda... ...a través de las descargas del libro electrónico... ...o e-books... ...y la tercera... ...como digo libro... ...cada una de estas fórmulas... ...presenta un canal de distribución distinto... ...y nosotros hoy... ...queremos centrarnos en la primera de ellas... ...en la que afecta al libro de papel... ...sabemos que todo editor... ...tiene que tratar de distribuir sus libros... ...puede hacerlo directamente... ...hay editores que simplemente... ...sirven ellos a través de su página de internet... ...o tienen acuerdo con alguna librería en concreto... ...sería una distribución por tanto directa... ...pero normalmente el distribuidor... ...utiliza a un tercero... ...que se llama distribuidor... ...para todas estas funciones de comercialización... ...y distribución... ...todo editor mantiene... ...normalmente... ...cierta distribución directa... ...que consigue a través de su propia página de internet... ...o por venta a autores... ...instituciones... ...empresas... ...ventas en ferias... ...ventas en presentaciones... ...y actos varios... ...pero el grueso de sus ventas... ...se realiza... ...siempre o normalmente... ...a través de la figura que conocemos como distribuidor... ...y que se trata de una empresa tercera... ...a la que se excede... ...la comercialización y distribución... ...del fondo editorial... ...para exportar libros... ...asimismo... ...se busca un distribuidor nacional... ...en ese tercero país... ...al que se excede... ...la exclusividad de comercialización... ...y distribución del fondo editorial... ...dentro de sus fronteras... ...un distribuidor... ...comercializa y distribuye... ...los fondos de varias editoriales... ...a veces de muchas... ...para poder conseguir... ...los ahorros y eficiencias... ...propias de la economía de escala... ...la editorial... ...firma con la distribuidora... ...un contrato de distribución... ...normalmente en exclusiva... ...en un territorio... ...en el que se estipulan... ...las cláusulas que regirán... ...la relación mercantil entre ellas... ...los aspectos más importantes... ...a tener en cuenta... ...son... ...el área geográfica... ...o el tipo de cliente... ...de los que se excede la distribución... ...el descuento que aplicará... ...el distribuidor... ...sobre el PVP... ...de los libros vendidos... ...el plazo de vigencia... ...el coste de mantener... ...el stock de libros... ...todo lo relacionado con el inventario... ...y los procedimientos a articular... ...en el caso de excese... ...de la relación mercantil... ...resulta muy frecuente también... ...que un editorial firme... ...con distribuidores regionales... ...o que tenga uno solo... ...que llevará directamente... ...las grandes cuentas... ...y que utilizará... ...a sus distribuidores... ...para los puntos de venta... ...más pequeños... ...en todo caso... ...el sistema de funcionamiento... ...de estas distribuidoras... ...es bastante similar... ...en todos ellos... ...el descuento... ...es un punto fundamental... ...a tratar en el contrato... ...pues significa... ...el coste... ...que para el editor... ...supondrá la distribución... ...el descuento habitual... ...del distribuidor español... ...es del 55%... ...del PVP... ...de los libros vendidos... ...en el caso de la exportación... ...el editor... ...cede normalmente... ...un 65% de descuento... ...al distribuidor importador... ...que correrá con los cargos de transporte... ...desde el almacén del editor... ...hasta el suyo propio... ...obviamente... ...el distribuidor... ...además de sus propios costes generales... ...de almacenamiento... ...comercialización... ...y transporte... ...también cede un descuento a las librerías... ...que puede oscilar... ...entre el 40%... ...para las grandes cadenas... ...hasta el 20%... ...para el pequeño punto de venta... ...no es cierta esa idea tan extendida que hay... ...de que el distribuidor es el que... ...se queda con un mayor porcentaje del margen... ...no, no... ...en el mundo del libro... ...toda la cadena de valor... ...es muy pequeña, ¿no?... ...y entonces el margen es reducido... ...tanto para el impresor... ...el editor... ...el distribuidor... ...el librero... ...y el propio autor... ...el margen que es escaso... ...se reparte entre todos ellos... ...y lo que hay que procurar es... ...al final... ...que sea justo... ...transparente... ...y beneficioso para todos... ...repasemos a continuación... ...el proceso básico de la distribución... ...los libros... ...una vez impresos... ...salen desde el taller de impresión... ...hasta el almacén del distribuidor... ...que una vez recibidos... ...procede a la comercialización de los mismos... ...según su agenda de presentaciones... ...ofreciéndoselo a las librerías... ...cuando el distribuidor recibe... ...el pedido de novedad... ...lo sirve la librería... ...conjuntamente con las reposiciones... ...de los títulos anteriores... ...también recepciona las devoluciones... ...de los libreros... ...pues bien conocido... ...que en el mundo editorial... ...el librero siempre puede devolver... ...los ejemplares no vendidos... ...que el distribuidor... ...y por tanto el editor... ...están obligados a abonar... ...este flujo constante... ...de ir y venir de los libros... ...colocaciones y devoluciones... ...encarece el proceso logístico... ...y dificulta la tarea de libreros... ...distribuidores y editores... ...pero es la norma constitucional del sector... ...por tanto... ...las funciones básicas... ...de un distribuidor son... ...recepción de libros... ...almacenamiento de los mismos... ...comercialización... ...servicio de novedad y reposición... ...procesamiento de devoluciones... ...y tareas varias... ...administrativas y de facturación... ...al cierre de cada mes... ...el distribuidor liquida las ventas al editor... ...que debe emitir... ...la correspondiente factura... ...teniendo en cuenta... ...ventas y devoluciones... ...y que cobrará... ...en el plazo previsto... ...por la fórmula de pago acordada... ...que puede ser mediante... ...confirming... ...pagaré... ...recibo domiciliado... ...o transferencia... ...en la fecha de vencimiento acordada... ...en el almacén de cualquier distribuidor... ...se acumulan... ...miles y miles de libros... ...es muy importante... ...que el distribuidor... ...lleve un riguroso inventario... ...de las existencias... ...de cada título... ...y para que las cosas estén claras... ...el distribuidor... ...y el editor... ...deben casar... ...los inventarios... ...que a cada uno de ellos... ...le costa... ...por lo menos... ...una vez al año... ...las discusiones más habituales... ...entre editor y distribuidor... ...cuando deciden finalizar... ...la relación mercantil... ...se centran en el inventario real... ...y su estado... ...de ahí que sea muy recomendable... ...llevar un control estricto... ...y compartido... ...sobre el mismo... ...es frecuente... ...que los distribuidores cobren... ...por los palés de libros que almacenan... ...de ahí... ...que cuando un libro haya dejado de vender... ...el editor tenga que proceder... ...a descatalogarlo... ...muchas veces con dolor propio... ...dado que el coste de almacenamiento... ...se hace más y más costoso... ...a medida que se acumulan... ...títulos sin salida... ...normalmente el distribuidor... ...también sirve a las grandes plataformas digitales... ...como es el caso de Amazon... ...que posee unas estrictas condiciones de entrega... ...los distribuidores poseen... ...su propia estructura comercial... ...con comerciales que visitan las librerías... ...para presentar las novedades de los editores... ...repasar el fondo... ...y tratar de obtener pedido de reposición... ...a su vez realizan... ...suelen realizar un catálogo mensual... ...y a veces hasta semanal... ...de las novedades editoriales que representan... ...es muy importante por tanto... ...que el editor presente muy bien... ...sus novedades al distribuidor... ...anticipando portadas... ...fechas de publicación... ...y principales características y valores... ...para ayudarlo en su comercialización... ...existe otra alternativa para la distribución... ...poco usada en general por las editoriales... ...y es la de tener una comercialización propia... ...y externalizar toda la operación logística... ...lo hemos repetido en varias ocasiones... ...la distribución y el distribuidor... ...son del todo fundamental para cualquier editor... ...de hecho cuando un editor comienza... ...la principal barrera de entrada que se encuentra... ...la principal dificultad... ...es obtener una buena distribución... ...por eso cuando un editor comienza... ...aparte del catálogo inicial... ...tene que dedicar mucho tiempo... ...a buscar su distribuidor más adecuado... ...el distribuidor suele gozar de mala imagen... ...ante el editor... ...que con frecuencia... ...le responsabiliza... ...de sus escasas ventas... ...o de la reducida presencia en librería... ...de un título o del fondo editorial... ...también se sospecha de sus liquidaciones... ...y se le acusa de diferir ventas... ...o de quedarse con el mayor margen... ...ese es un enfoque equivocado... ...la mayoría de los distribuidores... ...son muy profesionales... ...y estrictos en la relación con el editor... ...el distribuidor... ...debe ser percibido por el editor... ...como un aliado... ...nunca como un enemigo... ...por lo que deberá esmerarse en su relación... ...facilitándole y anticipándole en lo posible... ...calendario y material... ...ambos... ...editor y distribuidor... ...deben trabajar de la mano para optimizar las ventas... ...ya que se trata de una relación de simbiosis... ...el editor... ...sin distribución... ...no tiene ningún futuro... ...pero al tiempo... ...un distribuidor sin fondos editoriales... ...no es nada... ...por eso ambas ganas con una relación fluida... ...que deriva en presencia, en librería y en ventas... ...pero la comercialización de los libros... ...no corresponde tan solo al distribuidor... ...como es normal... ...el editor tiene que ayudarla e impulsarla... ...¿cómo? ...pues primero con buenos catálogos... ...con material de apoyo... ...como marca página o carteles... ...pero sobre todo... ...con su campaña de promoción en medio... ...es decir, para conseguir notoriedad... ...para el libro... ...y para el autor... ...esta campaña de promoción... ...puede ser tanto en prensa... ...radio, televisión... ...redes sociales, diversas vías... ...a través de internet... ...o actos y presentaciones... ...con esta política... ...digamos de notoriedad... ...por parte del editor... ...se consigue darle relevancia... ...al libro... ...y al autor... ...y redunda en seguro... ...en mayor colocación... ...y por tanto, ventas... ...la distribución se encuentra... ...en proceso de concentración... ...siendo frecuente... ...el anuncio de fusiones... ...entre distribuidoras... ...para conseguir tamaño y dimensión... ...en general... ...en los países de lengua española... ...todavía existe una distribución... ...algo dispersa... ...que tenderá a concentrarse... ...en grandes operadoras... ...como ya ocurre en el resto de Europa... ...como es el caso de Francia o Alemania... ...donde apenas dos o tres de ellas... ...distribuyen la mayoría... ...del fondo editorial existente... ...la función de la distribución... ...y del distribuidor... ...son tan fundamentales... ...para el editor... ...que yo creo que tras la elección... ...del adecuado catálogo... ...la decisión más importante... ...que tiene que tomar... ...una editorial... ...es la de la selección adecuada... ...del mejor distribuidor... ...y una vez seleccionado... ...pues el saber mantener con él... ...una relación... ...a largo plazo... ...rentable y fructífera.